¿Sabías que la mayor parte de los productos plásticos son reciclables? A continuación conocerás los 7 tipos de plásticos que existen y cuáles de ellos se pueden reciclar. 1. El terrestalato de polietileno o PET. Botellas desechables de jugos, bebidas, agua, etc. Así como bandejas de torta o los envases tipo clamshell, que se usan comúnmente para empacar fruta. Este plástico se puede reciclar. 2. El polietileno de alta densidad, HDPE. Es un plástico rígido que se emplea comúnmente en bidones, así como botellas de shampoo, detergente y otros productos de limpieza. Se puede reciclar. 3. El cloruro de polivinilo o PVC. Se encuentra normalmente en la forma de tubos y otros materiales de construcción. No se puede reciclar. 4. El polietileno de baja densidad o LDPE. Se utiliza en casi todas las bolsas, sean de supermercado, basura, etc. Se le reconoce fácilmente porque se puede estirar. Se puede reciclar. 5. El polipropileno o PP. Se utiliza en la mayoría de los envases de snacks, como papas fritas, galletas, chocolates, etc. Se le reconoce fácilmente porque cruje. Se puede reciclar. 6. El poliestireno o PS. Es un plástico cuyos productos pueden ser o no reciclables. Entre los productos de poliestireno que se pueden reciclar se cuentan los envases de yogurts y postres. No se pueden reciclar aquellos de pluma bit u otras consistencias esponjosas, como los vasos desechables o los empaques de comida para llevar. 7. El último tipo de plástico, denominado simplemente otros, se utiliza en los sachets tipo mayonesa y envases de comida congelada. Se puede reciclar. Como puedes ver, la mayoría de los productos plásticos que usamos todos los días son reciclables. Si no estás seguro, normalmente en algún lugar del envase o en la etiqueta se indica el tipo de plástico del empaque. Si bien todos los productos debieran estar rotulados para así hacer más fácil el reciclaje, algunas compañías no han incorporado esta simple medida. Recicla. Piensa en tu futuro y el de tus hijos.